¿Qué tal todos? Hoy vamos aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Golfo de Yamaneras Hoy quería hacer el opuesto de la semana pasada La semana pasada os di algunas pistas por esos golpes atados con la punta del palo y quería hablar un poco de quizás posibles razones causas de una bola que un golpe impactado más hacia el talón del palo y como sabéis sobre todo con un hierro por el diseño del palo si se aleja un poco más del centro y acabas atrapando la bola entre la cara y la caña es ese golpe temido el socket que todo el mundo quiere evitar Entonces, lo que quería es daros un poco algunas pistas, consejos para quizás empezar a experimentar investigar un poco con vuestros propios swings para quizás identificar la causa de una bola tocada un poco hacia el talón del palo Como comentamos la semana pasada a diferencia de la bola impactada con la punta del palo en cuyo caso pues algo o una combinación de cosas se han alejado de la línea de tiro aquí es el opuesto y el algo o una serie de cosas se han acercado se han acercado a la línea de tiro y así el jugador alcanza más alcanza tiene un el palo más muchas veces pues los brazos ligeramente separados el codo derecho se acaba o antibrazo derecho pues se acaba separándose del cuerpo y así se acerca un poco más la cabeza del palo a la línea de tiro y muchas veces pues acaba tocando entre el centro y la caña y obviamente como hemos comentado antes pues a veces pues dándole con la caña y pues las salen violentamente a la derecha entonces eso es en línea general algo una combinación de cosas se han acercado a la línea de tiro entonces obviamente puede haber toda una serie de posibles razones y causas y eso es lo que quería tratar un poco aquí entonces una de las cosas más más comunes que veo es un codo un codo de derecho excesivamente arrastrado hacia atrás respecto a las costillas respecto al cuerpo y el codo queda como detrás de las costillas al final de la subida es muy común ver al final de la subida alumnos con un exceso de espacio entre los codos y este codo el codo derecho muchas veces pues queda un poco escondido este detrás de las costillas y para intentar tener una ruta de vuelta a la bola el jugador pues extiende rápidamente extiende rápidamente el codo derecho para alejarse un poco de las costillas para encontrar un poco de espacio y lo que acaba haciendo muchas veces en ese caso es acercar excesivamente la cabeza del palo a la línea de tiro entonces ese acercamiento pues hace que muchas veces que corra demasiado riesgo de tocar un poquito hacia el talón del palo entonces aquí tenemos un acercamiento de la cabeza del palo en la transición muchas veces ha provocado por cosas que he hecho en la larga de la subida los codos acaban dando una vuelta a las costillas y se meten excesivamente atrás respecto al cuerpo esas son las cosas que veo muy a menudo otra cosa que veo muy a menudo es esa extensión anticipada temprana de la pelvis la pelvis la vía del cinturón se acercan a la línea de tiro y ahora el jugador tiene un problema tiene su lado derecho entre su codo derecho y la bola entonces ¿qué pasa? el codo derecho le da un poco de vuelta al costado al lado derecho del cuerpo y acaba separándose otra vez el codo derecho del lado derecho del cuerpo entonces así cuando llega a la bola el codo derecho se ha separado unos centímetros de las costillas el codo derecho empieza a rotar internamente se separa y así otra vez el jugador pues tiende a tener un palo una cabeza del palo que está excesivamente cerca de la línea de tiro y acaba siendo muchas veces pues un socket entonces esas son quizás las cosas más comunes que veo codos derechos que se extienden excesivamente temprano en la en la transición haciendo que la cabeza el palo se acerque excesivamente a la línea de tiro o pues una extensión anticipada extensión de la cadera anticipada antes de tiempo y así todo se acerca todo el tren inferior se acerca a la bola tengo una colisión entre el codo derecho y el lado derecho se acaba separando demasiado el codo el codo derecho muchas veces estas cosas se van exageradas con los palos más largos pero por el cambio de diseño del encaje de la cabeza con la caña muchas veces con un driver por ejemplo el impacto se hace hacia el talón la cara simplemente se cierra no acaba en socket pero las bolas acaban yendo muy bajas y muy a la izquierda y eso también se ve muy a menudo con los híbridos las maderas de calle que la bola acaba yendo excesivamente baja entonces para mi serían quizás las dos causas más comunes cosas que ha hecho el jugador en la subida en la transición haciendo que los brazos se hayan acabado siendo arrastrados detrás de las costillas extensión excesiva del brazo derecho en la transición más fácil que es con la punta con el talón y después extensión anticipada antes de tiempo todo se acerca a la línea de tiro y luego mi codo derecho tiene que dar un poco de vuelta a ese lado del cuerpo el lado derecho y así alcanzo más y doy hacia el talón eso para mi serían quizás las dos causas más comunes que veo y espero que con eso esté algunas pistas para intentar corregir ese esa tendencia a veces también ves que alumnos que se han separado de la bola excesivamente en la subida y luego hay la corrección la compensación en la transición se acercan demasiado y después si los brazos no se encogen lo suficiente es fácil también que acaben dando hacia el talón entonces esa y con esas dos las dos más comunes y después esta última yo creo que igual son las más comunes porque voy o por lo menos que veo yo espero que esto ayude y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros con más vídeos y más información adiós y 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